Música Me complace muchísimo saludar a Gustavo Arcia, el presidente, el CEO de Wobi que hoy está cumpliendo un gran sueño porque pues lo ha cumplido durante varios periodos pero se había soñado Colombia, un gran evento como estos y se está cumpliendo Totalmente, feliz, feliz, cada uno, cada vez que hace realidad un sueño es un avance increíble para tu vida y hoy estar haciendo el Work in the Forum de Colombia que hace dos años lo empezamos a imaginar en nuestra cabeza es espectacular, ver que todo se haga realidad, ver la cantidad de gente que está adentro del evento la cantidad de felicidad, la inspiración que se genera no tiene precio Gustavo, vamos a contar la historia de una trotada por el Parque del Virrey en Bogotá Sí, bueno, yo trato de trotar y de hacer ejercicio cada vez que viajo, ¿no? constantemente para tratar de estar bien porque hago muchísimos viajes y me acuerdo de uno de los primeros viajes que vine a Bogotá salí a correr una mañana tempranito fue la noche después de haber aterrizado haciéndome 700 preguntas de ¿qué pasa si no es exitoso el evento? ¿qué pasa si no vendemos? ¿qué pasa si no acepta la marca, la comunidad? ¿si no conseguimos los sponsors? ¿todos los miedos del mundo? me acuerdo que fue durante esa corrida claro, uno carga un poquito de energía y vuelve a recuperarse y dice, bueno, sí se puede, vamos, vamos que sí se puede y empiezas a dar pasos para hacer realidad esto y el domingo que llegué acá nuevamente el lunes a la mañana bien tempranito antes de venir a armar acá, a compartir con el equipo salí a correr y me acordé de eso me acordé de todos los miedos que hace dos años se me habían cruzado por la cabeza y todo lo que lo había podido superar Gustavo, yo creo que hay grandes aprendizajes de un evento como estos yo le voy a decir que he observado y usted me lo va a analizar primero, desde el punto de vista de Wobi mucho cuidado con el detalle me parece una gran lección sí, el diablo están los detalles y lo que nosotros tratamos de hacer es que las personas, cada vez que lleguen a un evento Wobi hasta que se vayan tengan una experiencia transformadora y eso significa no solamente el mejor contenido arriba del escenario sino en toda la experiencia durante el evento todos los detalles bien, bien pensados yo destacaría también el gran componente de innovación que estamos viendo acá innovación en todo no solo en el escenario sino como usted lo decía en cada uno de los escenarios manejo de redes sociales toda la estrategia transmedia que no solo es televisión sino también revista una cantidad de productos, de servicios bueno, es un gran desafío que tenemos si nosotros estamos queriendo que la gente afuera innove e inspirarlos a innovar nosotros tenemos que ser un gran ejemplo y estamos constantemente retándonos a nosotros mismos para poder innovar entonces siempre tratamos de hacer algo diferente siempre tratamos de destacarnos con el resto de los eventos y en cada una de esas plataformas en la que estamos a través de donde distribuimos nuestro contenido también innovando en esa experiencia nuestra misión es que a través de estas experiencias transformemos y ayudemos a la gente a ser mejores personas mejores negocios y un mundo mejor hoy aprendimos dos grandes lecciones que fue la primera estar en la conciencia estar en el aquí en la obra disfrutar cada momento esa me pareció muy importante y lo segundo ese foco en las fortalezas siempre las fortalezas todos tenemos debilidades obviamente pero bueno el foco siempre es en la fortaleza y en lo que realmente nos apasiona así es bueno es hacer cuando uno hace lo que quiere cuando uno le apasiona lo que hace no es trabajo es parte de la vida es parte de disfrutar la vida yo por suerte estoy disfrutando la vida yo no estoy trabajando yo me estoy divirtiendo estoy haciendo muchas cosas claro grandes desafíos grandes retos gran sacrificio pero contento y feliz y trato de vivir el ahora a veces no es fácil Gustavo cuando estamos pensando tanto a futuro a veces no es fácil disfrutar de la obra Gustavo finalmente usted sabe que ese programa de negocios en tu mundo lo ven en diferentes países muchos emprendedores que nos ven a través de la televisión o el internet vamos a revelarle unos tres tips desde su experiencia como emprendedor que le ha tocado sudarla en la cancha a ver tres tips nada cada vez que llego a un nuevo país me parece enorme llego con el avión y veo por la ventana y digo esto no sé si vamos a poder aquí y una vez que tocamos el piso decimos bueno vamos vamos para adelante y empecemos y ahí empezamos a dar las redes armar un buen equipo clave clave y saber tener un sueño que se pueda hacer compartido sumar a la gente a ese sueño hacer parte de ese sueño no es el sueño de uno es el sueño de toda la gente y uno lo que tiene como líder o como emprendedor es saber contagiar a más gente para que se sumen a eso Gustavo finalmente agradecimiento grande por hacer parte a negocios en TM de este proyecto tan hermoso que lleva inspiración a todo el mundo que usted sabe muy bien que es parte de la filosofía que manejamos en nuestro espacio periodístico muchísimas gracias a ustedes felicitaciones felicitaciones por este espacio felicitaciones por lo que están haciendo y gracias por estar acá ayudándonos a inspirar cada vez más personas las las ¡Gracias!